Tanto tiempo disfrutarán Tu amor, tu amor, tu espanto hacia el calor De la de tu vida, de la de tu sangre De la de tu sangre, de la de tu sangre De la de tu sangre, de la de tu sangre Sin ver a tu deseo, de tu vivir Más querido abrazarme Y no pensar Tanta buena Que no puedas Tu amor, tu amor, tu amor De la de tu sangre Tanta buena Tanta buena Tu amor, tu amor P costro y el quis결 Maru me ventrila Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Tu amor ... ... ... No lo sé llamar con él, yo voy abajo Subtitulado por Jnkoil Si te acorre la cosa, no vas a terminar Solo estar, yo no sé si tengo amor No hay que decir nada, no hay que decir nada No hay que decir nada, no hay que decir nada No hay que decir nada, no hay que decir nada